El secretario de la CDTUS, Carlos Ríos, está gestionando los subsidios con el gobierno federal para la conclusión de las 300 viviendas de la primera parte del programa de 580 que no se han podido terminar por la falta de recursos. Comentó que algunas personas que entraron al programa han pedido su retiro, pero eso no les afecta porque hay muchos solicitantes en el municipio. Con los cambios que hubieron a nivel federal, con la entrada del nuevo gobierno se recortó las partidas presupuestales. Estamos ahí avanzando haciendo las gestiones con el gobierno federal, de hecho esta misma semana, mañana estaré yo por allá, donde estamos gestionando el que puedan otorgarnos los subsidios que están pendientes del gobierno federal, que es importante para que podamos concluir las obras. Esa es la alternativa principal que tenemos para ello. Sí están avanzando de manera pausada, lenta, realmente estamos en espera de la validación de los subsidios por parte del gobierno federal. El tema es que el gobierno federal cambió las políticas de entrega de subsidios y estamos ahí haciendo las gestiones necesarias para que nos respeten los acuerdos que ya teníamos en términos de subsidios. ¿Cuánto por caso está en el municipio? Alrededor de 70 mil pesos, más o menos. El gobierno municipal está, si estamos de acuerdo trabajando con el gobierno del estado que está aportando la parte que le corresponde, con el gobierno municipal estamos afinando los últimos detalles y bueno, más lo del gobierno federal que es realmente lo preocupante. Con el gobierno municipal no hay problema, es tema de afinar dos, tres puntos y ya queda listo. Entiendo que sí hay por ahí unas pocas, muy pocas personas que se esperaron y pidieron la devolución del dinero, bueno, realmente se escapa de nuestras manos el que el gobierno federal nos haya atrasado los subsidios, ¿no? ¿Cuántas viviendas son? Aquí van a ser 300 viviendas. ¿En la primera etapa? En la primera etapa queremos llegar quizás a 580, pero insisto, vamos a depender qué nos otorga el gobierno federal. Si no hay subsidio federal, nos quedaremos solo con 300 viviendas, pero probablemente sí avancemos a 500 lotes. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.